Música Y uno de los últimos wearables que lanza Acer en este Mobile World Congress Aparte de ser un reloj muy útil, está ideado para personas que nos guste hacer deporte ¿En qué sentido? Nos va a permitir conocer la distancia que hemos recorrido a lo largo del día Si hemos ido a hacer running, kilómetros recorridos, calorías que hemos quemado Por lo tanto si tenemos una vida sana o no tenemos esa vida sana que estamos buscando hoy en día Para personas que nos gusta olvidarnos del móvil Nos permitirá entre otras cosas saber si tenemos alguna llamada, algún mensaje, alguna notificación en nuestro terminal Nos saltará aquí el aviso automáticamente, estamos trabajando en soporte WhatsApp Por último, podemos controlar la playlist que tenemos en nuestro ordenador Que supone ello a distancia, con comodidad, olvidarnos del ordenador Y estar simplemente con un algo que no tenemos habitualmente en nuestra muñeca y que apenas pesa Trabajar en un problema con una duración de batería entre 5 y 7 días Acer además, por si quieres añadirlo, te permite intercambiar color y tecnología Hoy puede ser de color verde, mañana puede ser de color rosa, pasado puede ser de color negro Según las necesidades y el estilo de cada persona por un muy bajo coste ¿Qué precio? En España 79 euros En otros países es mejor consultarlo con la página web www.acer.com ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video